Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Si todavía no sos suscrito al canal, te invito a suscribirte aquí en el costadito, así que cuando yo cargue una clase nueva, te llegue primeramente. Y a vos que me acompañas siempre te envío un fuerte abrazo y muchísimo éxito en tu trabajo. En nuestra clase de hoy vamos a estar trabajando con este moño que es un moño boutique con dos corbatitas, pero en este caso yo me hice la corbatita primeramente, uno por adentro mismo del boutique y otro por fuera. Este ya me hice con una base cruzada y me puse en la edilita, en el pico. Lo otro que vamos a trabajar me voy a poner en una vincha para que puedan ver cómo queda. Él queda un tamaño accesible, un moño de aproximadamente 10 centímetros el tamaño. Y lo único que vamos a estar utilizando son una cinta de 60 centímetros para nuestro moño, uno de 40 para la base, uno de 25 y uno de 20 centímetros. Es la cinta de 4 centímetros de ancho, si no me engaño. 3 y medio, es la cinta de 3 y medio a 4, fita número 9, ¿ya? Primeramente vamos a trabajar con la cinta de 25 y la cinta de 60 centímetros. El de 60 centímetros es duplo. Utilicé una que es con el diseño de TikTok y el otro que es con grosso. Aquí ya uní una parte y voy a unir el otro pedazo aquí para que puedan ver juntas. Apenas ponemos exactamente y vamos a quemar un poquito. Llamamos la punta, así se van a unir ambas. Luego vamos a medir exactamente el medio. Verifiquen bien el medio y todas las marcaciones que les voy a enseñar aquí. Para que le pueda salir bien su moño. Hicimos la marcación del medio. Ahora vamos a marcar la puntita también. Apenas vamos a doblarlo al medio. Y aquí vamos a hacer una pequeña marcación también. La otra punta, la misma cosa, vamos a hacer una pequeña marcación. Voy a estar utilizando este que es silicón líquida. Me compré en una librería. En la librería se compra este silicón líquida transparente. Pague 4.300 guaraníes por aquí. Aquí vamos a ver nuestro medio. Y la cinta que queremos que se nos quede hacia afuera. Vamos a dejarlo así. Entonces, aquí yo voy a pasar un poquito de pegamento. La puntita estaba usando en el otro moño y dejé abierto. Terminó cerrándose de mí. En fin. Vamos a pasar aquí un poquito. Y vamos a pegarlo. Esta punta. Llamamos en la punta aquí. Ahí mismo. Aquí vamos a sujetar un poco para que se nos pegue. Hay que ser con esta clase de pegamento frío, ¿ok? El otro hacemos la misma manera. Pasamos un poquito aquí. Este sí podemos pasar a más. Y vamos a poner esta línea con el de abajo. Exactamente aquí. Y vamos a dejar que repose un poquito para que se nos pegue. En cuanto a eso, vamos a poner este para sujetar. Vamos a trabajar con el de 25 centímetros. El de 25 centímetros voy a usar uno en satín para que dé brillo la parte de arriba. Lo único que vamos a hacer es unir también con el silicón de esta manera. Vamos a unirlo aquí. Vamos a sujetar un poco para que también se nos pegue. Voy a guardar un rato para que se pegue bien y continúe. Voy a aprovechar aquí un poco y mostrarles algo. Acá se me pasó un poquito el pegamento. Y a veces suele pasar eso. Y es muy simple de sacar. Yo uso este que es acetona. Este es para sacar el esmalte. Lo vamos a pasar. Yo uso un pañito así y paso encima. ¿Vieron? Ahí ya sale todo el pegamento. Y solo eso y ya está. A veces... Si no sabes sobre esto, guardas un moño porque pensaste que ya no podías limpiar más. Y es así nomás. Bueno. Aquí ya está. Vamos a doblarlo al medio. Puntita con puntita aquí. Y aquí vamos a hacer nuestra marcación. Exactamente marcamos aquí nuestra puntita. Quemamos y sujetamos un poco. Doblamos aquí nuevamente y vamos a hacer la marcación del otro lado. Es muy importante que hagan la marcación. Así vas a ver el medio exacto y nos va a quedar una punta más grande que el otro. Hecho eso, vamos a abrir. Y ahora vamos a utilizar el de 25 centímetros que habíamos pegado, que también ya está listo. Vamos a ver el medio exactamente. Y vamos a hacer la marcación. Aquí. Una vez hecho la marcación, vamos a poner el lado que pegamos hacia adelante y meterlo aquí. Metemos nuestra puntita. Y aquí vamos a adecuar exactamente el medio. O sea, este es nuestro medio. Nuestra racha. Vamos a adecuar en esta punta aquí. No exactamente encima, en el medio nada más, pero en un diámetro. Junto con él. Y ahí vamos a poner un alfilercito. Miramos del otro lado y miramos la misma manera. Centramos también con esta puntita. Ponemos un alfilercito. Este es el alfilercito. Es muy común y a veces no quiero entrar. Ahí. Una vez listo, dejamos así y sujetamos aquí. Primeramente, mano derecha. Aquí está nuestra marcación. Vamos a poner aquí y vamos a centrarlo también en esta línea. Centramos ahí. Vamos a ponerle un alfilercito. El próximo de la mano izquierda. Centramos aquí encima. Aquí va a quedar un espacio más o menos de un centímetro. Un centímetro y medio. Y centramos también esta marcación con esta. Y ahí vamos a poner otro alfilercito. Ok. Volteamos nuestro moño. El moño en sí ya está listo. Aquí está aquella marcación que hicimos. Vamos a centrarlo en el medio. Y ahí está. Verificamos si nuestro moño está bien. Marcación con marcación. Voy a poner un alfilercito. O si no, así no más. Voy a poner este. Y vamos a hacer nuestro alineado. Bien centradito nuestra marcación. Esta marcación que hicimos en este alineamiento. Vamos a hacer nuestro alineado. La primera puntito. Bien en el comienzo. El segundo. Aladísimo. Dos. Vamos a agarrar ya este. Ahí. Dos. Tres en el medio. Y cuatro al lado. Aladísimo. Cinco. Vamos a agarrar aquí. En la puntita. Y seis. Agarramos aquí en el final. Vamos a sacar nuestros alfileres. Dos. Un. Tres. Hay más. Hay más un alfiler. Cuatro. Cuatro alfileres. Y aquí nada más. Vamos a estirar. Y vamos. A moldar. Uno. Dos. Tres. Cuatro vueltas. Voy a dar para ahora. Y ahí ya está. Ya. Él ya sale moldadísimo. Por eso hay que hacer exactamente. La medida. Perdón. Exactamente las marcaciones. Entonces ya sale. Listísimo. Este vamos a reservar. Y vamos a trabajar con la parte de arriba. Vamos. A hacer nuestra marcación del medio. Vamos a traer mano izquierda. Pasamos un poquito adelante de la marcación. Mano derecha pasamos un poquito encima de la marcación también. Vamos a hacerle cuatro puntitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ese vamos a hacer una vuelta. Dos vueltas. Va a pegar aquí encima. Yo siempre suelo poner un poquito de pegamento. Lo pongo encima. Y ahí le doy más. Unas vueltitas. Para garantizar. Terminamos este. Y vamos para la base. Vamos a trabajar con la base. Con la cinta de 40 centímetros. Vamos a abrirlo. Y vamos a doblar. De esta manera. Una vez doblado. Vamos a dejar una puntita. Un poquito más. Pasando. Esta raya. Y la otra. La misma manera. Y para que no se nos quede. Muy grande. Muy chiquitito. Vamos a poner el moño encima. Para ver. La marcación. Aquí. Para mí está estable. Y aquí. También está. Entonces. Esta es la medida que voy a utilizar. Vamos a atajar. Y vamos a darle cuatro puntitos. Vamos a buscar más o menos el medio. Y vamos a hacer cuatro puntitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Buscamos ahí. Y ahí está. Una vez listo. Vamos. Nada más. Ir. Tocándole. Con cariño. A pesar de que él ya. Va formado ya. El molde. Voy a pegar en la vincha. Voy a utilizar. Esta cinta número uno. En tono marrón. Para terminar. Y voy a ponerme en esta vincha. La vincha yo forré en la cinta número tres. De satín también. Empecé por aquí adentro. Terminé aquí adentro. Y ya puse mi etiqueta. Perdón. Y utilicé también el pegamento de silicón frío. No mancha. De ninguna manera. Y queda súper firme. Entonces yo les recomiendo que utilicen este pegamento cuando van a forrar vincha. Aquí lo único que voy a hacer es primeramente siempre empiezo por el moño. Para centralizarlo. Entonces. Empiezo por ahí. Sujeto un poco. Y abro aquí. Y vengo. Ahí cuando yo llegue abajo. Ahí sí. Centro en qué lugar voy a poner. Y le pongo un poco así de pegamento. Y le centro. Entonces ahí yo ya vengo girando la cinta. Bueno aquí terminé bien en el medio. Y voy a pegarle esta perlita negra. Luego voy a poner otra clase de silicón. Esta ya voy a poner para que puedan ver cómo va a quedar. Lo pongo bien aquí en el medio. Para que también tape ese terminamiento. Siempre combinen el centro. Llama mucho la atención si ustedes combinan el centro con la clase de cinta que están utilizando. Y aquí se me olvidó cortar antes de montar. Mi tijera, mi tijera. Encontré. Se me olvidó de cortar antes de montar. Pero eso no hay problema. Vamos a cortar aquí. Aquí vamos a centrar la puntita. Con este. Y le vamos a cortarlo. Y luego se laja. Hacemos lo mismo con el otro. Ahí está. Queda una pincha firme. Porque primeramente pegamos encima y después pasamos aquí. O sea, él ya firma ya ahí. No sé si van a conseguir ver bien. Que es súper. Ya se sale moldable ya. La pincha de TikTok. Y el otro que es en el pico. Ahí está. Esto fue nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les espero aquí para la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias.